Ha sido un organismo ciudadano de expresión pública y política que data de más de 30 años. Ha venido publicando año con año y mes con mes un documento que se llama Telefra, haciendo alusión a estas elevaciones arquitectónicas que servían de medios de comunicación telegráfica en el siglo XVIII y parte del siglo XIX. La Unión Cívica se ha caracterizado porque siempre ha sido un organismo pensante que hace observaciones y denuncia en torno al tipo de ciudad que merecemos y que debemos de tener. Esa Unión Cívica Jalapena hoy presenta la cuarta versión del Telefra, que es como órgano de divulgación cultural y educativa, en el cual se aborda un tema importantísimo por motivo de los, digamos, segundos Juegos Centroamericanos en el Caribe, que se llama o se incorpora el Estadio Jalapeño, el Merco Jala Corona, su vulnerabilidad urbana en el contexto de toda esta rehabilitación integral que se ha venido haciendo. Hoy tenemos un estadio extraordinario por motivo de los Juegos, pero debe de ser una obra que históricamente representa la cultura arquitectónica de los jalapeños, de la Cruz, y que debe de mantenerse de forma continua como el espacio deportivo para el que fue creado, impulsando justas deportivas, tanto nacionales como internacionales, de manera permanente, con la intervención pública y privada para desarrollar a partir del estadio un proyecto turístico que lleve a Jalapa a mejores espacios de desarrollo económico. ¿Un poco de la historia de la Unión Cívica Jalapeña nos podría contar? La Unión Cívica Jalapeña se funda en el año de 1932, encabezada por el licenciado Ilefonso Amaro Lagunes y muchos otros jalapeños ocupados y preocupados por Jalapa. Durante todos esos años han hecho de manera continua y de manera permanente la Unión Cívica, brecha para defender y para sembrar la semilla identitaria del honor de ser jalapeño. Han transicado muchísimas generaciones de notables jalapeños que han importado y han dejado un gran legado que ahora nosotros retomamos e impulsamos con nuevos ríos y con una generación nueva de jalapeños también con esa visión de amor y de cariño a la ciudad. ¿Nos podría hablar de quiénes han sido los integrantes desde el 84? ¿Qué personajes? ¿Quiénes han sido integrantes de la Unión Cívica desde el año 84? Desde el año 82. No, del año 84. No, del año 84. No, del año 84 apareció el teléfono. En el 82, 20 de marzo de 1972 la consiguieron 20 individuos, 20 socios de los cuales nada más viven 3. ¿Quiénes han sido? ¿Quiénes? Los nombres de todos ellos. De algunos de los que usted recuerde, licenciado. ¿Quiénes fueron? Aquí los tengo. ¿Quiénes fueron? ¿Quiénes fueron? Los fundadores. Desde luego. El primer comité que se formó en el año 82 lo constituyeron. Ildefonso Amaro Lagunes, presidente. El licenciado y profesor Anulfo Pérez Rivera, vicepresidente. Era de la normal. Don Manuel Nogueira Vega, era de la Canaco. Don Gustavo Baez Pimentel, líder de Comerciante Contequeño de Malapa. Don el contador público, Gustavo Rafael Bodo, del Colegio de Contadores. Don Enrique Zeta Hernández, líder agrarista de la CNC. Don Roberto Flores Cortés, líder estatal de la CROC. Los periodistas Ramón García Vázquez y el licenciado Federico Olvera González, de la Universidad Veracruz. Ese fue el primer comité. Y fueron 20, todos, gente muy representativa. ¿Algo más, maestro? De verdad que invitamos a la ciudadanía a sumarse al proyecto de la Unión Cívica Jalapeña, todo por Jalapa. Y todos los que queremos y están comprometidos con la ciudad, invitarlos a que se sumen y aporten con sus ideas y proyectos para impulsar un Jalapa digno y una calidad de vida en Jalapa que nos haga sentir a todos a gusto, contentos y orgullosos de seguir viviendo en esta tierra. Gracias. Y, compañera, ¿qué viene del comentario? El tema de hoy, ¿no?